¿Qué es la historia de la Iglesia? Cuando hablamos de la historia de la Iglesia, uno de los términos que más confusión genera es el de Antipapa. Es muy común creer que la figura del Antipapa es aquel que va en contra de la religión o de la propia Iglesia. Esto, sin duda, está relacionado con las figuras de Cristo y el Anticristo. En ese caso, sí, efectivamente, el Anticristo va en contra de todo lo bueno que dice la religión. En cuanto al Antipapa, según nos ha enseñado la historia, es el hombre que es nombrado o a veces autonombrado como Papa al mismo tiempo que otro, ya sea por una discordancia doctrinal, una deportación o encarcelamiento del actual pontífice, o una doble elección. Este último caso lo dejé muy claro en el video sobre el gran sisma de Occidente, ese momento del siglo XIV, en el cual hubo hasta tres papas al mismo tiempo, debido a muchas diferencias, sobre todo políticas y, en algunos casos, hasta doctrinales. Fue un caso interesante y que ilustra, sin duda, de forma muy clara, lo que es la figura del Antipapa. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Cuál fue el primer Antipapa de la historia de la Iglesia? Para esto tenemos que irnos hasta principios del siglo III, con el Papa Calixto I. Este Papa asumió en el año 217, y esto fue porque llegó a convertirse como diácono en el hombre de confianza del Papa Seferino, o sea, el Papa inmediato anterior. No sorprende que, al momento de la muerte de este, Calixto fuera aclamado como su sucesor. Al mismo tiempo, había un hombre llamado Hipólito, quien se negó a confirmar el nombramiento y se hizo elegir Papa, a su vez por un grupo de correligionarios. De este modo, se produjo un sisma con resonancias doctrinales. Los partidarios de Calixto reprochaban a Hipólito su rigorismo excesivo. Este sisma había de prolongarse durante los dos pontificados inmediatos siguientes. Calixto era acusado por Hipólito de concesiones en la doctrina. En ese entonces, había una discusión sobre la Santísima Trinidad, sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, según Hipólito, Calixto no estaba de acuerdo con esta Santísima Trinidad. De hecho, sucedía que el Papa estaba tratando de evitar los excesos en que incurrían los del extremo contrario, al reconocer distinta naturaleza en el Padre y el Hijo. También Hipólito le criticaba a Calixto el hecho de que hubiera otorgado perdón a un obispo culpable de graves pecados. También decía que Calixto había admitido el segundo y hasta el tercer matrimonio en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. En ambos casos, es forzoso reconocer que Calixto estaba en línea con la que había sido siempre la actitud de la Iglesia, e Hipólito no, pues la Iglesia se define como hogar común de santos y pecadores, siendo la penitencia el vehículo de conversión. Calixto estableció los tres ayunos correspondientes a los sábados anteriores a las grandes fiestas agrícolas, comienzo de la recolección de cereales, vendimia y recogida de la aceituna. La ley romana prohibía el matrimonio de pleno derecho entre un ciudadano y una mujer o varón de clase inferior. Calixto recordó que, siendo sacramento, el matrimonio surtía efecto en orden a la santificación con independencia de la condición social de los contrayentes, incluso en el caso extremo de un esclavo y un miembro de la orden senatorial. Esta fue una de las decisiones más fuertemente criticadas por Hipólito. En ambos casos, el perdón para cualquier clase de pecado con arrepentimiento y la separación entre el sacramento del matrimonio y las circunstancias jurídicas, el pontificado de Calixto I se señala como un progreso social considerable. Sobre el antipapa Hipólito, sabemos que nació antes del año 170. Parece que llegó a Roma desde Oriente, siendo ordenado presbítero por el papa Víctor I. Inmediatamente planteó la cuestión. Debe un gran maestro, superior en conocimientos, griego de Alejandría, discípulo sobresaliente de San Ireneo, rendir su mente ante personas intelectualmente mediocres como Seferino, Calixto, Urbano o Ponciano. ¿No están llamados los teólogos a ser los grandes directores de la iglesia? Lo poco que de sus muchas obras se ha conservado revela que era un hombre polifacético, de amplio saber, aunque no tan profundo como su coetáneo Orígenes. La doctrina que reconocía legitimidad plena al antiguo concubinato romano y la de otorgar perdón a todos los pecadores fructuosamente penitentes, le parecía un monstruoso error. En el 217, cuando Calixto fue reconocido papa, Hipólito y sus seguidores se mantuvieron en minoría apartada y en discordia. Su rigorismo les empujó a excluir definitivamente de la iglesia a todos los pecadores y a sostener que la validez de los sacramentos dependía del grado de pureza de los ministros encargados de impartirlos. La muerte del papa Calixto I se ubica aproximadamente en el 222. Después de él viene el papa Urbano I y después el papa Ponciano, ambos mencionados en el famoso libro Liber Pontificalis. Todavía durante estos dos papados, Hipólito se mantuvo como antipapa. Ponciano e Hipólito, papa y antipapa, fueron detenidos y enviados a Cherdeña para trabajar en las minas de sal hasta su muerte. Aquí comprendieron el daño que con sus divisiones estaban haciendo a la iglesia y se reconciliaron. El consejo que ambos dieron a sus seguidores fue el de manteneos fieles a la fe católica y restaurad la unidad. Según fuentes fidedignas, Hipólito y Ponciano no tardaron en fallecer. Esto aproximadamente en el año 235. De esta forma se dio el primer antipapa de la iglesia, aunque como pudimos ver, a pesar de las polémicas surgidas de la figura de Hipólito, sin duda fue un hombre muy inteligente y con grandes habilidades políticas. En un video que publiqué hace ya algunos ayeres, recomendé el libro Calixto I, el Papa Olvidado. Justamente habla sobre este papa y sobre que todo lo que sabemos de Calixto nos llega gracias a los escritos de Hipólito. Una de las ironías históricas, pero sin duda la agradecemos. Así se dio el primer caso de un antipapa en la historia de la iglesia.